Hola a todos, bienvenido sea a un nuevo video, habrá muchísimos sarcasmos, muchísimo talento, cosas increíblemente increíbles, animaciones, vlogs, y mucho más y más. Bienvenido sea a mi canal, suscríbete, estoy listo chicos. Cazó, cazó, así es, cazó, cazó, no manches, estás bien feo, el que te dibujó es una tontería, no manches, yo también estoy bien feo, ya valió, no, 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 sí, 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 no, 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 sí, cállese. No, a ver, quiero hacer un top, un top, a ver, qué número, qué número le hago, a ver, 1, no, 2, tampoco, 3, no, 5, a ver, hay que saltarnos al 5, 5, no, porque ya está muy quemado, 6, no, tampoco, tampoco, sigue siendo muy poco. 7, no, pues no, me van a decir que soy Dross, no, 8, no, 8, para qué, 8, hay un montón de youtubers hacen 8, 9, no, si 9, pues no una vez, 10, no, no, pero pues 10, no, 10 ya está más quemado que el 5, que el 7. No, pues yo digo que el 11, no, sí, el 11, el 11, sí, 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 sí sale, bueno, estas son los 11 soundtracks más chidos, geniales, pros, hechos por Jesucristo, Allah y Buda a la vez. El 11, sí, 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 sí.